Ahora información de último minuto, no puede ser, por fin detienen a Nerea Godínez al comprobarse que si acabó con Benito para quedarse con el seguro de vida, ella fue, se quedó con el seguro de vida, quería quedarse con eso, oh por Dios, revelaron a través de las redes sociales la verdad, y es que padre de Benito mostró la prueba que confirmaría que Nerea Godínez le sacó todo el dinero a Benito cuando estaba vivo, que inclusive le hizo que le comprara una camioneta y un departamento en una exclusiva zona de la Ciudad de México, no obstante también reveló que había un seguro de vida de 3 millones de pesos y que era a nombre de Nerea Godínez si es que Benito se iba, esto fue lo que pasó, pues así han confirmado la verdad, esto salió a la luz, oh por Dios, no puede ser, revelan la verdad, y Nerea Godínez tiene que pagar lo que ha hecho por lo que ya fue detenida por las autoridades para que por fin pague haberse deshecho de Benito, tienes que pagar, eres una mala mujer, revelaron, no puede ser, qué lástima, eras una buena muchacha, pero vas a pagar lo que hiciste, revelaron en los medios de comunicación, esta verdad, por fin sale la verdad a la luz y Nerea tiene que pagar, obligó a Benito a firmar el documento del seguro para que ella pudiera cobrar cuando Benito no esté, y ya todo fue planeado para acabar con Benito y ella cobrar ese seguro, última hora información de último minuto, la verdad sale a la luz, padre de Benito confirma que Nerea Godínez tiene esta enfermedad, está mal, es una mujer que se encuentra enferma, necesita ayuda, tengo que decirlo, con lágrimas en los ojos, con lágrimas en los ojos, demostró el padre de Benito esta verdad, y confirmó que Nerea Godínez está muy enferma y grave, por lo que piden de favor puedan salvarla, padre de Benito comentaba que Nerea Godínez tal vez está enferma de esta enfermedad, debido a que prácticamente se metía con muchos muchachos, muchos novios que acabaron con ella, y que inclusive pudiera haber sido una enfermedad venerea quien acabó con ella, no puede ser, por favor Dios, ayúdame señor, reveló, padre de Benito tiene la prueba exacta, que comprobaría, Nerea Godínez, mala mujer, solamente engañó a mi hijo, quiso quedarse con herencia, pues ahora resulta que el único heredero, es el hijo de Nerea Godínez, pero no es hijo de Benito, confesó, tiene esta extraña enfermedad, y a la luz están filtrando estas fotografías, oh por Dios, reveló, padre de Benito, se encuentra triste, después de lo sucedido, y quiere que por favor le ayuden, todos, para poder sacar a la luz la verdad, quien en verdad es Nerea, y que mala mujer fue, tienes que pagar, revelaron ante los medios de comunicación la verdad, mala mujer, está enferma, y pudo haber contagiado a Benito, comentó, comentó padre de Benito, esto está mal, no debió haber pasado, Nerea, por favor vete de nuestras vidas, reveló en el programa de gusano amor fue infame, por fin la verdad revelada, está conmocionando a México, después de lo que sucedió, no estamos muy bien, ayúdame Dios, oh, oh por Dios, esto es demasiado para mí, no lo puedo superar, Nerea ya está con otro hombre, oh por Dios, no puede ser, las autoridades piden investigar a Nerea Godínez, para que por favor, ella apague lo que ha sucedido, filtran toda la verdad. Yo no pedí que de la nada la gente entera me empezara a seguir, mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo hice público, yo siempre tuve mi perfil público, entonces yo no pedí esto. Última hora, información de último minuto, filtran supuesta carta del actor que revela quién es su heredero, a casi un mes de la trágica fallecimiento de Benito Rivers, se ha dado a conocer su última voluntad, todo parece indicar que Octavio Caña dejó por escrito que el hijo de su prometida, Nerea Godínez, heredará todos sus bienes debido a la relación que construyeron luego de varios años, así lo dio a conocer el youtuber Dael Quiroz a través de su canal Argüen de TV, el actor que dio vida.